Los productores de arroz de la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique de la provincia de Granma realizaron una siembra de semillas de la variedad LP5 fuera de campaña por las necesidades de recuperar este demandado cereal y ya se cosecha con muy buenos resultados. La idea garantiza la siembra comercial durante la presente campaña de frío. Nos encontramos en el campo 64 con 32 hectáreas sembradas de la variedad LP5 con fecha de germinación 10 de agosto. Como podemos ver, una siembra que está fuera de las campañas establecidas. Nosotros cerramos campaña 31 de julio en la primavera y 28 de agosto en el frío. Pero por la necesidad que teníamos como empresa para la producción de semillas, nos fuimos en la tarea de realizar la siembra de esta extraplan y como podemos percatar, los resultados que hoy estamos obteniendo ya en previa cosecha están siendo bastante alentadores. Este resultado demuestra la eficacia de las semillas introducidas por el proyecto de colaboración Cuba-Vietnam y la validez de que se puede cosechar arroz durante todo el año. Es una medida que podemos obtener más producciones y mayor volumen de alimento para la población. En otra de las áreas extensivas de la unidad empresarial La Gabina del municipio de Reucauto, se evalúan otras líneas del proyecto para ver su comportamiento y multiplicarlas en las bases arroceras de la provincia. El arroz se le nota buena salud, buen tamaño, buen vigor, son variedades que su ciclo es alrededor de los 95, 105 hasta 110 días, todo depende del comportamiento de las temperaturas y hemos notado que al menos la variedad B5 con 64 días ya tenía alrededor de un 80% de la panícula afuera, o sea que son variedades muy precoces, que esto es una ventaja en nuestras condiciones. Garantizan los productores del cereal en Granma el éxito de la presente cosecha arrocera. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.